Hasta hace unos años las empresas y las ONGs parecían organizaciones completamente diferentes, pero Patreon llegó para cambiar esto. Con una idea basada en las donaciones y la solidaridad, Patreon ha llegado a crear una empresa a la que contribuyen millones de personas, pero no todo es tan sencillo como parece. ¿Cómo logró Patreon el éxito que ahora tiene y cuáles son los problemas a los que se ha enfrentado? Jack Conte era un músico que se había dado cuenta del gran potencial de YouTube para dar a conocer su contenido, y pronto empezó a subir vídeos en la plataforma. Las canciones que Jack componía empezaron poco a poco a atraer a una gran cantidad de gente, y para 2013 casi todas superaban las 100.000 visualizaciones. Sin embargo, Jack se había encontrado con un problema. Resulta que a pesar de llegar a cientos de miles de personas, los anuncios de YouTube apenas le aportaban a Jack 50 dólares mensuales, muy lejos obviamente de poder ganarse la vida con ello. Jack también conocía a otros creadores de contenido con la capacidad de llenar estadios de fútbol con sus fans, pero que tampoco veían recompensado su talento con el dinero que YouTube les aportaba. Fue entonces cuando a Jack se le ocurre crear una plataforma que permitiera a los artistas recibir donaciones de sus fans, pudiendo crear más contenido y ganarse la vida con ello. Jack juntó sus conocimientos del sector junto a los de Sam Jam, un programador que haría realidad la idea que había tenido. Y así fue como en mayo de 2013 nació Patreon. La plataforma que Jack y Sam acaban de crear funcionaba de forma similar a las de crowdfunding, pero su concepto era totalmente diferente. Los creadores de contenido que se registraban en Patreon podían recibir donaciones de sus fans, pero estas podían ser mensuales. A diferencia de Kickstarter en la que la financiación es puntual hacia un producto, Patreon permitía suscripciones que dieran dinero constante al creador, y este se hubiera incentivado a lanzar más y más contenido. Los artistas también podían elegir ser pagados por cada vez que liberasen una obra, además de configurar distintos rangos de suscripción con más o menos beneficios. Patreon pronto fue una plataforma muy utilizada por los youtubers, quienes habían sufrido el mismo problema que Jack y ahora podían financiarse. Estos veían la posibilidad de crear contenido exclusivo a través de la plataforma para que sus fans les aportaran dinero. Y para 2014, más del 50% de los creadores de contenido en Patreon eran youtubers. Atrayendo también a otros artistas como escritores, músicos o podcasters, Patreon estaba creando una plataforma que cada vez tenía más gente, llegando a contar con más de 125.000 suscriptores en tan solo 18 meses. La empresa conseguía financiarse a través de una pequeña comisión que hacía cada vez que alguien donaba, y así Patreon fue creciendo más y más. Sin embargo, no todo es tan sencillo como parece, y Patreon sabía que si quería mantenerse en el mercado, tendría que acelerar y crear barreras. No es de extrañar que en tan solo 3 años recibiera más de 40 millones de dólares en rondas de financiación, porque su competencia estaba a la vuelta de la esquina. Patreon había nacido en un momento en que muchos creadores de contenido estaban generando audiencias gracias a plataformas como Facebook o YouTube. Y como te imaginarás, estos gigantes también quieren su parte del pastel. En cuanto Patreon empezó a crecer, Google y Facebook se fijaron en el modelo de negocio que tenía, y ambos han empezado a experimentar con servicios de suscripciones similares. Para protegerse de estos gigantes, Patreon ha estado adquiriendo otras plataformas más pequeñas de membresías, como fue el caso de Subablel en 2015 o el de Memberful en 2018. Además, Patreon ha estado lanzando nuevas herramientas que faciliten la creación de contenido en su plataforma, ya que mediante contenido exclusivo, que no se puede encontrar en Facebook o YouTube, consigue atraer a más personas hacia sí mismo. Como te imaginarás, una de las grandes ventajas que estos gigantes tienen sobre Patreon es el tamaño de su base de usuarios. Sin embargo, la mayor fortaleza de YouTube y Facebook es que los usuarios no tienen que irse a ninguna parte, y pueden simplemente suscribirse a una membresía en el mismo lugar donde se consume el contenido. Pero estas plataformas tienen basado su modelo de negocio en la publicidad, y Patreon tiene intención de diferenciarse enfocándose en las necesidades de sus usuarios. Después de todo, los creadores ya han tenido muchos problemas con la inconsistencia de las normas de estas plataformas, además de los cambios constantes en sus algoritmos y la monetización de anuncios. Por otro lado, YouTube y Facebook son tan grandes que las quejas y mensajes de los creadores son habitualmente ignorados, y que la revisión de si un contenido es apropiado o no dependa de una máquina no suele ayudar. Patreon, por su parte, se beneficia de tener un menor tamaño y de contar con un equipo de personas de carne y hueso. Esto permite que la plataforma atienda a todas las quejas y que el contenido se revise por humanos, un valor diferencial que la compañía está aprovechando. Pero si bien Patreon está manejando a sus competidores, la empresa lleva ya un tiempo con varias crisis y controversias. Resulta que la mayor amenaza de Patreon no está en su competencia externa, sino que se encuentra dentro de sí mismo. La primera gran crisis de Patreon llegó en 2015, cuando la plataforma recibió un enorme ciberataque. Los responsables del hackeo expusieron los emails y mensajes privados de más de 2 millones de personas, a las que extorsionaron con pagos en Bitcoin a cambio de devolver su información. En diciembre de 2017, Patreon tuvo otra gran crisis, justo después de cambiar su sistema de pagos. La plataforma incluyó una comisión que afectaba también a los suscriptores que donaban, no solo a los creadores como hasta entonces, lo que hizo que los fans tuvieran que aportar más dinero para que los creadores recibieran la misma cantidad. Esto, como te puedes imaginar, provocó que muchos suscriptores que solo donaban pequeñas cantidades retiraran su apoyo a los creadores, provocando una lluvia de quejas contra Patreon. La plataforma se disculpó diciendo que no seguirían aumentando las comisiones, pero que sin embargo tampoco retirarían las que ya habían impuesto. Estos dos sucesos ya habían caldeado bastante el ambiente dentro de Patreon, pero la controversia más grande estaba a punto de llegar. Resulta que la plataforma llevaba ya un tiempo censurando contenido que consideraba inapropiado, algo que a mucha gente no le acababa de convencer. Durante 2017, Patreon bloqueó a varias cuentas que parecían asociadas con movimientos de extrema derecha, y al mismo tiempo endurecía su censura contra contenido pornográfico y violento. Fue entonces a finales de 2018 cuando Patreon bloqueó las cuentas de varias personas reconocidas en Estados Unidos, lo cual armó un gran revuelo. En concreto, la plataforma bloqueó al comentador Carl Benjamin por utilizar un lenguaje homófobo en un vídeo de YouTube, al igual que hizo con el conservador Milo Yianopoulis tan solo un día después de que se registrara en Patreon. Todo esto levantó protestas por parte de otros creadores de contenido, que se veían amenazados ante la censura que estaban haciendo en la plataforma. La controversia que hay en internet sobre lo que se supone libertad de expresión o incitación al odio es muy delicada, y a Patreon le estaba pasando factura. Tan grave fue el asunto que varios creadores famosos como el neurocientífico Sam Harris abandonaron la plataforma en diciembre de 2018, incluso a pesar de estar ganando decenas de miles de dólares al mes a través de donaciones. A Harris le siguieron poco después el psicólogo Jordan Peterson y el podcaster David Rubin, quienes además fueron un paso más allá. Ambos anunciaron que iban a crear una plataforma alternativa que compitiera con Patreon y estuviera libre de sesgos ideológicos. Y muchos de sus seguidores ya les han brindado su apoyo. Desde luego, Patreon ha sido capaz de ofrecer una solución que muchos artistas necesitaban, consiguiendo montar una gran empresa a partir de donaciones. ¿Quién sabe si en el futuro conseguirá superar todas estas controversias? Pero si algo ha dejado claro Patreon es que hay una gran oportunidad de negocio en ayudar a creadores de contenido. Ahora como siempre vamos a por las lecciones principales y la número uno es socios complementarios. Fíjate que Jack se le ocurrió la idea. ¿A cuántos de vosotros no se os ocurre la idea? Pero luego piensas, ¿y ahora cómo ejecuto esto? Hay gente brillante que es capaz de visionar el futuro, pero luego necesitas a alguien, un socio complementario, que te ayude a llevar esas ideas a cabo. En el caso de Jack, que encontró un programador que le sirvió para empezar ese viaje de Patreon. La lección número 2. Estoy seguro que ya te la estás imaginando. Barreras de entrada. Qué pesados somos en este canal con las barreras de entrada. Pero creo que es un concepto que, hasta que no te quede clarísimo, no voy a parar de repetirlo. ¿Qué tiene tu negocio de especial o qué barreras has creado para que otras personas con sus negocios no vengan a comerse parte de tu pastel? ¿Por qué YouTube no puede hacer lo mismo que Patreon? Pues sí, lo está haciendo. Entonces, ¿cómo te proteges de otras plataformas para que hagan lo mismo que tú? El caso de Patreon lo que hizo es empezar a incentivar la creación de contenido propio de los creadores en su plataforma. De esta forma, eso sí que ya es una barrera de entrada. Pero si simplemente tienes la funcionalidad de las donaciones, YouTube ya lo incorpora, es fácil para ellos y enseguida te quitan el pastel. Y más sobre todo si la mayoría de los creadores que están en tu plataforma son youtubers. Es que va a ser muy sencillo que te hagan la competencia. Y por último, la tercera lección es comunicación y transparencia con tus clientes. Piensa que al final tus clientes, tu comunidad, la gente que te ha comprado, espera de ti que seas transparente con ellos. En el caso de Patreon, fíjate que no acabaron de serlo, porque según ellos incentivaban la libertad de expresión, que todo el mundo podía decir cualquier cosa y no se censuraría en su plataforma. Y es verdad que hay una fina línea hoy en día entre lo que es odio, entre lo que es libertad de expresión, etcétera. Pero por lo menos que la transparencia y comunicación cuando echan a gente de la plataforma sea más clara. Yo creo que en ese sentido Patreon se ha saltado un poco esta norma y ya hemos visto cómo otra gente, otros creadores han empezado a ir para formar sus propias plataformas. Así que muchísimo cuidado, transparencia y comunicación clara. Y nada más, hasta aquí este caso. Ya sabes que estamos a punto de lanzar en Emprenda Aprendiendo nuestro nuevo curso de video marketing. Esta nueva oportunidad de poder vender a través del video, ya sea si tienes una empresa o estás empezando desde cero. Es una nueva oportunidad para todo el mundo. Así que te dejaré una clase gratis en la que te explico de qué va este curso en el primer comentario y en las tarjetas. Ahí te explicaré diferentes estrategias que puedes llevar a cabo e implementar ya hoy en día. Y nada más. Espero que hayáis disfrutado. Si es la primera vez que estás aquí, suscríbete porque cada semana estamos subiendo contenido sobre empresa y emprendimiento. Nos vemos en el siguiente video. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!